Tranquilidad se respira en la colonia Cuscatlán y la urbanización Lourdes de Apopa, al norte de San Salvador. Pero al interior de las viviendas, varias familias se encuentran en su sobra. El motivo, la falta de agua potable y las tarifas elevadas por este servicio. Cecilia aún conserva todos sus recibos. Recuerda que hace años solo pagaba 2 dólares con 65 centavos. Pero en estos días, el costo sobrepasa los 30 dólares, calificándolo como injusto. Y aquí estamos cansados nosotros solo de estar comprando agua. Tenemos más de 8 meses de estar comprando agua, porque no nos viene agua. Y si viene, solo viene una hora. Debido a los elevados precios, esta mujer ha presentado varios reclamos ante la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, pero todavía no tiene respuesta. Que vean que realmente no está caendo agua. Tenemos las pilas vacías. Aquí tengo mi recibo de 52 dólares. La cuestión es que aquí no nos cae agua y aquí siempre los recibos vienen alterados. El partido Arena ha presentado varias piezas de correspondencias para suspender el alza en las tarifas del servicio de agua potable que entró en vigencia el año pasado y que aplica a los que consumen arriba de los 21 metros cúbicos. Esta pieza estará ingresando el día de mañana en el Pleno Legislativo. La parlamentaria recibió esta mañana una carta con varias firmas de pobladores de Apopa apoyando esta iniciativa. El tricolor denunció esta situación en 2015. El año pasado, el año recién pasado, hicimos esta denuncia pública en donde había una modificación al pliego tarifario sin que fuera una medida consultada. En su momento, el presidente de ANDA, Marco Fortín, el 17 de noviembre de 2015, aseguró que el incremento tarifario del servicio de agua potable era falso. Miren, no hay cobros excesivos. Hay muchos que han presentado los recibos comparando... Yo les puedo demostrar que son falsos. Lo cierto es que varios salvadoreños comenzaron a presentar sus recibos con elevados precios. La diputada Batres conserva algunos de residentes de Santa Tecla. Lo que preocupa es que estos aumentos generen en las empresas un efecto cascada afectando a la ciudadanía. No hubo aviso, no hubo programación, no hubo consulta. Por tanto, también tomó de manera desprevenida a los empresarios en el cierre del año, cuando ya sus presupuestos estaban más bien en el cierre. El Salvador en Centroamérica tiene las tarifas más elevadas por el servicio de agua potable en materia comercial. En el caso de Nicaragua, Nicaragua tiene un tope de 50 metros cúbicos, Honduras de 40 metros cúbicos, Guatemala 120, Costa Rica 120 y El Salvador 501 metros cúbicos. Incluso tarifas de El Salvador comparado con Europa resultan elevadas en el rubro residencial. Como ejemplo, la provincia de Melilla en España refleja que el costo por cada metro cúbico de agua equivale a 0,8 euros, es decir, 14 centavos de dólar, cuando en el país ronda los 42 centavos. Es precisamente sobre este tema que el presidente de ANDA ha sido citado para el próximo martes ante la Comisión de Economía para que explique los aumentos. Para el noticiero, Silvia Hernández.